Muy bien, qué linda música, Alera Calibra Gamarra, La Alejada. Aquí estamos en este día... ¿Se nubló todo, Ale, afuera? Sí. No, va a llover en cualquier momento. El tiempo está así, enloquecido. Pero bueno, hoy estamos recibiendo a nuestro artista. Ya sabés, si vos querés venir, es muy fácil. 11 5-175-0103. Entonces, mandás el WhatsApp de lunes a lunes, Navidad, Año Nuevo, Pascua, no importa. ¿Alguien te...? ¿Está abierto? Sí, sí, no sé cómo me putean después. Pero bueno, hay mucha lista de espera. Yo les pido mil disculpas. Pero bueno, tienen que tener un poquito de paciencia. Bien, mensajitos para el artista. No a este número. Volvamos, Ale, por favor, al otro. Ahí están los mensajes para nuestro artista que está en vivo en estos momentos. Mandaros acá. 11 30 56 1200. Y quiero agradecer particularmente en este momento de la tarde a Cristian, al ingeniero Cristian, que ha resuelto un tema del CPU 4 Pinauer, importante. Alejandro Francech, también, que ha colaborado de una manera que me ha sorprendido. Y, por supuesto, gracias Julio, gracias Juan, gracias por, la verdad, así maravilloso. La verdad, son amigos, unos amigos increíbles. Increíbles. La próxima avisen, ¿vale? Bueno, ahí está. Señoras y señores, en vivo, en Argentinísima Satellital. Una voz, por lo menos lo que escuchamos en la prueba de sonido, espectacular. Oscar Ocaño suena de esta manera. Adelante, maestro. Tu sonrisa me ilumina el camino hacia tu encuentro, tu mirada es el presagio de vivir nuestro universo. El viento me trae tu nombre, la noche brilla en tu pelo, es mi canto el que te nombra cuando te veo en mis sueños. En mi rumbo caminante le fui cantando a la vida, con momentos de nostalgia, de tristeza y alegría. Me hallarás junto a tu sombra buscando esta melodía, seré guitarra en el viento, seré tu llama encendida. Ahí va la otra, mi alma. Es tu corazón que anhelo, es tu bocada que sueño, es tu abrazo el que me calma cuando me rosa tu cuerpo. Las estrellitas del cielo nos darán el primer beso, cuando juntos caminemos buscando nuestro sendero. Hoy bebiendo tu presencia que me va alegrando el alma, es tu aroma y tu simpleza, bella mujer que me atrapa. Me hallarás junto a tu sombra buscando esta melodía, seré guitarra en el viento, seré tu llama encendida. Eso, así comenzaba la tarde con la presencia de Oscar Ocaño y ahora me presentara a su compañero en esta tarde. ¿Cómo anda Oscar? Muy bien, bien Claudio, bueno, contento de volver a tu programa. Así que bueno, agradecerte a vos y a la gente también. ¿Cuándo subiste? Antes de la pandemia, ¿no? No, el año pasado. El año pasado. El año pasado, sí. Claro, ya hace 12 años que hago este programa y ya me olvido de todos los días. Oscar, son tiempos complicados, la gente está tensa, ¿no? Y la batalla cultural que estamos haciendo realmente es muy despareja, ¿no? Digo en términos de folclore y música extranjera y música distinta. ¿Cómo estás viviendo vos este momento del folclore? Yo creo que siempre ha sido un poco despareja en ese sentido, ¿no? La batalla. Pero siempre hay que estar preparado, darle batalla, darle lucha y seguir defendiendo nuestra música en cada lugar que podamos, en cada momento que pongamos. A veces cuesta encontrar un espacio para los artistas, pero bueno, hay que generarlo. Nosotros también a veces somos culpables de no generar algunos espacios. Y el tema laburo, ¿cómo está? Bien, bien, la verdad que bien. Yo, vos sabés, Claudio, soy una persona bendecida porque no tuve altos y bajos, digamos, de trabajo. Vengo trabajando parejo. Es más, tenemos un lugar propio ahí en Quilmes, que si querés lo podemos pasar. Sí, sí, decílo. Se llama, esto se llama El Rincón del Negro Caño, así se llama. Hoy, justamente hoy miércoles, vamos a estar con la visita de un grupo de allá, de la zona, que son los de La Ulfa, y un amigo, un cantor, Daniel Barone. Esto queda en la Avenida Cervantes. Ah, estuvo acá, Daniel. Ah, puede ser, sí. Sí, me parece, me parece. Bueno, él va a estar esta noche también como invitado. Esto es en la Avenida Cervantes, 156, en varios restaurantes del Sauce, ahí en la Ribera de Quilmes. Bien, ¿quién te acompaña, por favor, en la guitarra? Bueno, la primera guitarra, ya Dante Leiva, que hace un tiempo ya que está trabajando con nosotros. Bien. Y bueno, el grupo se compone con Leonardo Ibañez en el bajo y Diego Caño, mi hijo, en la percusión. Bien, bien. Ojalá que tengamos un resto de fin de año con mucha actividad. Yo creo que sí. ¿Vamos con otra? Mete. Señoras y señores, Oscar Ocaño en vivo, aquí en Argentinísima Satellital. Hay un dolor en mi pecho Está llorando mi alma Cuando me alejo del pago Una lágrima se escapa Andando por los caminos Está Santiago en mi alma Con sus montes, su río Y costumbres milenarias En el sonar de algún bombo En un vino, una guitarra Andando por los caminos Está Santiago en mi alma Está Santiago en mi alma En un vino en mi alma Música Tierra de mis mayores, quichuistas con esperanzas, cuna de mil poetas, cantores de madrugada, andando por los caminos, está Santiago en mi alma. Mi madre que en tu cielo, está bailando esta zamba, con el viento me acaricia, me despierta en las mañanas, andando por los caminos, está Santiago en mi alma. Pena, pena, pena por mi nostalgia, quiero morir en tu tierra, de leyendas y vidas. Andando por los caminos, está Santiago en mi alma. Que lindo Oscar, escuchándote, ¿no? Digo, que siempre me ocurre lo mismo, ¿no? ¿Vos sos santiagueño? Soy hijo de Santiago. Hijo de Santiago. Esa añoranza que hay por el pago, por la remembranza, ¿no? ¿Se traduce siempre, de alguna manera está metida en la poesía de la canción? Sí, seguro que sí. Es una nostalgia muy tremenda, muy grande y que nosotros tratamos de expresarlo en una canción. Yo, por ejemplo, cuento la crianza que me ha dado mi mami, que nos ha dado mi mami a todos por igual. Y todo esto me trae el recuerdo de chico, de las vacaciones de mi papi, íbamos a la casa de mi abuela Temo, ahí en Melero. Y bueno, todo eso, de la forma que uno se fue enviando. Pregunto, ¿no? Yo tengo amigos también de Santiago, de Tucumán, bueno, de toda la república, pero sobre todo en Santiago y en otras provincias del norte, el trato hacia el padre y hacia el abuelo era de usted. Sí, sí. En algunas casas todavía se mantiene, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Yo, por ejemplo, la generación mía, en casa con mi mami y mi papi, no, no era el de usted, pero sí con mi abuela y mi abuelo. Claro. Sí, aparte siempre lo cuento, lo hablamos siempre, le cuento siempre a mi mujer, a Nati, de cuando llegaba mi abuelo Marcos a casa. Claro. Porque ellos no eran de andar representando seguido, pero cuando llegaba el abuelo Marcos con la abuela Temo, a casa era una ceremonia. Una ceremonia. Porque llegaba el abuelo. Qué lindo. Y es algo hermoso. Lamentablemente todas esas cosas con las generaciones se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo. Sí, sí, sí. Pero siempre yo, siempre guardo ese recuerdo, les cuento a mis hijos y parece que lo estoy viviendo cuando lo cuento. También me gusta eso cuando le dicen el papi o la mami. Me encanta, me encanta. Acá dice, ¡eh! Te chiflan. Y vos te da abuelo. A mí, a papá le está... Sí, una cosa. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay que mantener y sostener estas cuestiones, sobre todo el respeto que tiene que ver, no solamente con el rol en la familia, el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, sino con la experiencia y la sabiduría que te pueden aportar a vos. Y yo por eso aquí nombro, metafóricamente a mis abuelos, cuando digo, tierra de mis mayores, quichuistas con esperanza, porque ellos siempre te brindaban una esperanza. Y para mí era algo muy lindo cuando íbamos a la casa de mi abuela y de mi abuelo con mi mami y escucharlos hablar en quichua. Era algo hermoso, ¿viste? Para mí era como ir al cine. Qué lindo, qué lindo. Hola, soy Lorena Romano, del Círculo Santiago de Berazategui. Saludos a todos. Que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias, Lore, muchas gracias. El domingo pasado estuvimos ahí en la mesa. Mirá qué lindo. Muchos cariños para Oscar Ocaño, cantor por excelencia, quilmeño, también para Dante Leiva, los queremos Norma y José Carlos Granda. ¡Uh, grandes amigos! Los espero esta noche, no se olviden. ¿Hay peña ahí? Sí, sí, hoy en el rincón del Negro Caño, ahí en el bar y restaurante del Sauce. ¿Y qué? ¿Hace empanadas? Todo, hay todo. Hoy van a estar los de La Ulfa, tremendos amigos. Yo, quilme, quilme me queda un poco lejos, pero... Hola. No, además no puedo, no. No sé cómo extraño el choripano. Hola, soy Magalí, del ballet de Esperanza Mía. Un gran abrazo. Sí, el ballet que está aquí, mi mujer, la directora, Natalia Espino. Ah, usted es la directora. Ah, qué bien. La directora, Magalí, una bailarina. Bueno, ¿ves? Las tradiciones también tienen que ser presentar batalla con respecto a la enorme cantidad de ballet que hay en la República Argentina. Sí, sí, sí. Todos aprendimos a zapatear de alguna manera. Sí, 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 sí. No, no, en serio. Tiene unos ballet hermosos. Aparte de las pilchas que usa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Qué buen Oscar. La primera vez que lo escucho, pero es muy, muy santiagueña su voz, mirá. Bueno, muchas gracias. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Muy santiagueña su voz, ¿no? Porque no él... Yo siempre digo que, por ejemplo, de la familia Carabajal, cuando hablamos, ¿no? La aparición de Roxana fue algo muy duroso para la gente. Cuando apareció en el grupo de Peteco y todo. Yo siempre digo que para mí la mejor fue Graciela Cantal. Sigue siendo. Mirá. Y me dicen, ¿por qué? Digo, porque tiene esa tierra en la garganta. Tiene esa tierra en la garganta. Que es de Santiago de León. Qué hermosura. Quédate, te quedás, ¿eh? Meta, meta. Dale, dale, vamos a... Tenemos que cumplir con la pauta. Ya volv... Si no, ¿cómo cobramos? Vamos a la pauta y ya volvemos a la tarde de País en Vigo. Dale, ya venimos. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte. Soy Flopi Martínez y vamos a recorrer nuestras provincias junto al mate viajero. Mirá al mate viajero todos los domingos de 15 y 30 a 16 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos. Bien argentinos. Esto es Salir de Pesca. Pesca, turismo y alternativas al aire libre. Todos los domingos a las 13 horas por Argentinísima Satelital. Señal que somos argentinos. Bien argentinos. Listo, ya tienen Telecentro Internet 1000 Megas con Wi-Fi Mesh para que la señal llegue perfecto a toda la casa. Rafa, llegó el momento de separarnos. Fueron seis años hermosos, hermanito. Igual ya sabés dónde venir a ver pelis. Toda la Internet que querés, donde más la necesitas. Internet 1000 Megas más Wi-Fi Mesh, 3.299 pesos. Telecentro, conectando con vos. Panorámico, gastronómico, portónico, histórico y un tópico. Por lo siempre mandas. Soy Leonardo Favre. Te invito a disfrutar el tango. Donde estés, en la provincia que estés. Los viernes a las 22 por Argentinísima Satelital. Señal que somos argentinos. Pero bien argentinos. Amor, te sigo queriendo. Te invitamos a recorrer junto nuestros festivales argentinos. Nuestra tradición, nuestros artistas, nuestros artesanos. Las comidas típicas y lo mejor de nuestra música folclórica. Todos los domingos, a las 13.30 horas, por Argentinísima Satelital. Señal que somos argentinos. ¡Bien argentinos! Amigas y amigos de todo el país, los invito a que todos los lunes, en este programa intitulado por la vida, a partir de las 20 horas, nos acompañen. Nos acompañen con un mensaje cultural, periodístico, donde presentamos historias de vida que son ejemplos por seguir y que nos hacen pensar en una ventana abierta a la esperanza de un mundo mejor que tenemos que construir juntos. Mi nombre es Jorge Romano y esto es Argentinísima Satelital. Te ofrezco dinámica y música, todo lo lúdico lejos de la lógica. El éxtasis, el relámpago minúsculo de las luciérnagas, la poética del orégano y el vino. Y bajo las estrellas, un fuego místico. Córdoba siempre mágica, verano fantástico. Preparate para olvidarte de lo económico y hasta de lo meteorológico. Regalate un descanso de película. Regalate un verano. Panorámico, gastronómico, portónico, histórico y un tópico. Verano mayúsculo, Córdoba siempre mágica, verano fantástico. Nos pasamos de horario, pero bueno, bien vale la pena. ¿Te puedo pedir un último momento? ¿Cuánto puede ser? Ale, te lo complico. Ahí te lo envío al WhatsApp de producción. Esto está pasando ahora. Es un material que queremos compartir con ustedes. Hay gente que quiere fugar dólares. Ahora, llevar medio millón de dólares en la cintura no es mucho. ¿Eh? Momento de la retención. Cae la primera empresa especuladora financiera que usaba delincuentes que traficaban dólares. Llevaban 400 mil dólares. Siguen los operativos del gobierno después de la última corrida promovida por el candidato a presidente Javier Milei. Momentos en que la policía secuestraba 400 mil dólares que querían cruzar y los llevaban en la cintura. Ampliaremos durante la tarde. No, es un cambio que llevo por las dudas. ¿Para dónde? 400 mil dólares en la cintura llevaban. ¿No te fijaste de quién era acá, no? No. Sí. Eran extranjeros. No di la nacionalidad para no mezclar las cosas. No eran argentinos. Bien. Bien. ¿Pero cómo hacen para una fajita y así pasan, no? Esas se llaman mulas, ¿no? Así le dicen. Claro. Papillón usa otro sistema. Sí. Un poco más. Ay. Sabés cómo duele, ¿no? ¿Fajaron? No, no. No se fajaba Papillón. O sea, otra cosa. Mirá la película y te vas a dar cuenta. Bien. Señoras y señores. Oscar Ocaño, que ha tenido la gentileza de quedarse un rato más, nos comparte su música. Adelante, por favor. Nos vemos. Tierra de sol es mi tierra, mensaje de antiguas huellas Tierra de madres azules, lluvias de blancas estrellas Tejiendo sueños del agua sobre una espuma viajera Tierra de sombra quemada por el árbol del silencio Madera que enciende el alma cuando florece el recuerdo Y se hace canela, leña, astilla, sola y desierta Tierra de copla reseca, vago a la negra del viento Parche que busca memoria que van ardiendo por adentro Como cenizas de amor deshojándose del viento Tierra de Santiago, mi tierra, patria de fuego que tiembla Quieres mi canto nombrarte más bien en todas las tierras Para que canten los pueblos con sangre de chacarera Bajo tu cielo se prende una guitarra de seda Que anda volando la noche sobre canciones puebleras Cuando el lucero es un puente cruzando sombras de arena Tierra color de las penas que el hombre saca pa' afuera Cuando la luna se muere sobre la cruz de la ausencia Y se desbocan los duendes sobre corceles de piedra Tierra de chango, de arcilla, corazón de alas abiertas Tan solo sabe tu herida el que te canta y te sueña Cuando la magia del vino descubre un ángel que vuela Tierra de Santiago, mi tierra, patria de fuego que tiembla Quieres mi canto nombrarte madre de todas las tierras Para que canten los pueblos con sangre de chacarera Buenísimo, buenísimo, buenísimo Oscar Ocaño Aquí en Argentinísima Satellital Mensajitos Sí, excelente ¿Qué dice? Esperá Excelente Oscar, como siempre un lujo escucharte Daniel Barone Ah, bueno, muchas gracias a nuestro invitado de esta noche Para el rincón del Negro Ocaño Esto es Embarri, restaurante El Sauce Avenida Cervantes 156, Rivera de Quilmes ¿Empanadas de qué? Empanadas de carne, de mondongo, de pollo Tenemos un cocinero que es un campeón Y yo purecito Una empanada no puede Una empanada, pero tiene que ser al horno Frita no Ahí te la hacemos como vos quieras Como vos quieras No como vos quieras Me patea el bobo de vez en cuando Hace tanto que extraño tanto una parrilla yo Bueno, más que nada por el tema de la sal ¿Vos de salud anda bien Oscar? Sí, perfectas condiciones Bueno, me alegro Muy lindo el dúo Bueno, Fernanda desde Sumampa La tierra de mi gran amigo Mario Álvarez Quiroga Mirá, desde Canelones, Uruguay Aquí te mandan saludos a la familia Orrego Y de Caroso Monje también Tenemos un cantor amigo Bueno, Oscar El que nos cuida acá Nosotros tenemos custodia Hoy cuando llegué nos acordamos Él se acordó que había llegado el año pasado Estamos amenazados y entonces él nos cuida Porque dice que somos peronistas Tenemos una amenaza Bien Y aquí más mensajitos Un saludo para el músico Muy bueno el repertorio Bueno, pide temas Pero acá vos tenés tu agenda Así que la respetamos ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, vamos a repetir 11-5-175-ALE 0-1-0-3 Mandás un whatsapp Un video Allí el productor musical Que es este Bueno, él te va a atender Y te va a invitar Por supuesto aquí Yo me voy a tomar un playadito ¿Cómo es? Yerba mate playadito Con la gente acompañando nuestras Tradiciones Otrita, querido Oscar Vamos, aquí en la tarde País en vivo, dale Primero voy a nombrar los temas que canté Porque nos olvidamos El primer tema que cantamos Se llama Tu Llama Encendida Una chacarera que me pertenece Junto con Yalo Leguizamón Después una Sé que otra vez Otra vez volvieron Santiago Trío ¿Viste cómo le han puesto al disco? Volver al futuro Está buenísimo Sé que le está haciendo muy bien Sí Los tres son muy talentosos Sí, sí Una juntada espectacular Que se hayan juntado Bueno, el primer tema Entonces Tu Llama Encendida Junto con Yalo Leguizamón El segundo tema Una zamba que me pertenece Que se llama Santiago en el alma Que lleva el nombre de un disco Que yo grabé Y de un programa que tenemos Junto con Natalia En Quilmes En la FM Güen Que se llama Santiago en el alma Con Nati y Oscar FM Güen La 93.9 Ajá Que estamos hoy miércoles De 18 a 19 Y recién cantamos Tierra de Sol Una chacarera De Adolfo Marino Ponti Y de Alito Toledo Las copas de la vida Estoy considerando Porque sus enseñanzas El tiempo va dejando No hay que envidiar Al que ande detrás De su dinero Bien hecho Si le alcanza Para ganar el cielo Siéntase por dichoso El que haya conseguido Para llorar sus penas El pecho de un amigo Recogeré mis coplas Del árbol de la vida Estarán bien maduras Cerca de mi partida Te encontrarás Donde andes Caminos con espinas Más bien que Dios Nos guarde De las almas mezquinas Para que lamentarse Si la suerte se esquiva Los triunfos y fracasos Son la sal de la vida Más bien que Dios De la porafía Será más puro el vino Que el pan de cada día Recogeré mis coplas Del árbol de la vida Estarán bien maduras Cerca de mi partida Eso Qué lindo Que la estamos pasando Ale con tu permiso Le voy a pedir una más Al maestro ¿Me das permiso? Total Total Si hacen Dale ¿Sí? Pasamos Dale Una más para cerrar Ahora la presentamos Esperá Bueno Me están avisando acá Que también hay un operativo Muy grande acá En el microcentro Con las cuevas De Avisar a Federico ¿Quién no sabe Dónde están las cuevas? ¿Quién no sabe? Hasta vos mandás a los pibes Al almacén Y dice Pasá por la cueva Bueno Y los pibes saben Así que Algo hay que hacer Y hay otras medidas Y otras le llaman A escucharlo a Sergio Massa A ver qué es lo que dicen Pero bueno Vamos a cerrar Esta presentación De Oscar Ocaño Que agradecemos Por supuesto La predisposición Nos ayudó mucho A que esto pudiera ser Realizado bien De la manera que queremos Por lo menos prolijamente Y bueno Te invitamos también A que vos Vengas Al estudio aquí De Argentinísima Satelital Cierra su presentación El maestro Oscar Ocaño Adelante Bueno Muchísimas gracias Gracias Claudio Gracias a la gente Del canal Y a Calvo también A nuestro amigo ¿A quién? A Calvo Que él fue el que me Gracias por avisar Ahí está Sí Me dijo que venía Me dijo que venía Escondido nomás Memorial de los Patios Memorial de los Patios Gloria a la vida Para el cantor Es renal paraíso Donde maduran Cofras de amor Se celebran las dichas Y las tristezas Del corazón Cuando bajan estrellas A la garganta Del probador La luna duerme En los patios De un árbol Que está en silencio Vacunan las melodías Que el universo Supo guardar Con Andrés Chazarreta Como un profeta Vino a anunciar Un reino de vida Las hechas careras Para gozar Un cisto para vecino El soco Y Cachilo Díaz Regresan a Salabina Como semillas De tradición Doñadoras de añoranzas Vuelan la banda Cuyo Jerez Y en los changos Moreno Pablo Truyente Vuelve a nacer Los pájaros Se van yendo En vuelos desconocidos Dejándonos en el alma Llamas eternas De libertad En las noches azules Viaja a las brisas Estoy gocelado Recordando a su tierra Lito Romero Canta a su lado Cacho Lobo Se enciende Para sus hijos Una verdad Ángel de la poesía Felipe Roja Nunca se irá Miguel Simón Con su fuelle Adolfo Tocando el piano Por tu tanto en la guitarra Cantando Carlos Reguizamón Tocando y acto Gramajo Ya le repita Pan pero paz Derrotado el olvido Deja la ausencia En el carnaval Repúsculo de domingo Cantando Agustín Y Carlos Para que Carlos Saavedra Junto a Bodía Vuelva a brillar Memorial de los patios Jacinto Piedra Eleva su voz Chango Faria Gómez Huella y futuro En busca del sol Pájaros se van yendo En vuelos desconocidos Dejándonos en el alma Llamas eternas De libertad Que lindo Que lindo que le hemos pasado Gracias Querido Oscar Ahora